Galidad Montijo ayer estuvo en la Más Draga 4. Recordemos que este programa que se hace por YouTube ha tenido un repunte espectacular. Lo que fue la final de la temporada pasada lograron ganar millones de pesos, lo cual les permitió invertir en una nueva temporada mucho más elevada. Producida, pero además se ha vuelto un tema de conversación en redes sociales todos los martes. Que si Lucía no fue, que si les hizo el feo, que si la sabaleta, que si Pepe y Teo, que los quieren correr de ahí, que si aquello, todo es viral. Y ahora le tocó el turno a Galilia Montijo, fue de juez invitada y es que la verdad es que las drags que están ahí, sí se están robando el corazón de la gente. Sí, 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 la gente las adora. En la temporada pasada corrieron aún con plena pandemia a ver los shows en donde se presentaban. O sea, sí hay un gran cariño. Pues bueno, ayer arrasó Galilia Montijo para bien y para mal. Por un lado, la gente está muy descontenta porque sacó a una de las drags más queridas de la competencia. La carrera se llama, creo. Sí, la carrera, la carrera. Como Drag Race, la carrera. Ajá, y este, y la sacó, y entonces eso fue... La sacó, la corrió el programa, o sea, la eliminó como en el juego del... Sí, así de Vice. Adiós. Luz roja, luz verde. Exactamente. Y luego, por otro lado, dio un comentario acerca de una de las participantes que tiene una prótesis en su mano izquierda. Y que se llama Lupita, Lupita Cush. Ok. Ok, Lupita Cush. Y entonces le dijo, qué bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad. Ajá. Y ese comentario generó mucho ruido. Le costó a Galilea. Sí. Uno, nunca es un tema en el programa. O sea, no es un tema para conversar porque eso es parte del no meterte con el cuerpo las situaciones de los demás, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, ella está compitiendo como es, punto, ¿no? Con el cuerpo que tiene, con el talento que tiene, y el tema de la prótesis no va. O sea, no es un tema, no es un tema de conversación. Ella nunca había sido un punto de debate o algo, y ella entonces pone esto en la mesa, y lo que saltó fue que al final de cuentas, pues, está en el teletón, y entonces el hecho de llamar discapacidad, cuando no es el término que se utiliza en el teletón, también brincó. Ok, ¿y cómo se le dice en el teletón? Pues, capacidades diferentes, o no sé cómo se le llame cuando no tienes una... Pues, ay, Dios mío, es que volvemos a lo mismo, que nos den un manual de lo que ya podemos decir y lo que ya no. Y lo que no. No, es, es, es este... Era una felicitación, vaya, ¿no? No, no le puso un apodo, no le puso un... No, 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 no. Era algo bonito que le estaba diciendo, que bueno que te enorgullezcas de lo que... Pero en las redes sociales les dijeron que era necesario el comentario. En lo cual hay una parte que creo que tienen razón, o sea, no estaba, no era el tema, ¿me entiendes? No era el tema, pero es show ahí, en el... Todo lo que se ve, se juzga, es como en... Es como en Masterchef, todo lo que está en el plato se come. Aquí todo lo que se ve, se comenta. Sí. Y tú y yo estoy viendo a una persona así, con esta... Con la prótesis. ¿Cómo le digo para no...? Con su prótesis. Con su prótesis. ¿Qué dijo de discapacidad? Discapacidad. Es que te digo, las palabras es como las digas, no es como quieren que las... Bueno, sí, tiene mucho que ver el contexto, dices tú, la intención, o sea, la intención... Con que iba a que iba dirigido el comentario. La intención era un halago. Exacto. Y era concientizar sobre un... Era un mensaje el que quería dar, ¿no? De alguna manera. Esa es la parte que creo que queremos decir, ¿no? Pues es que hay muchas palabras que ya son prohibidas y que hace tres años eran totalmente normales en nuestro vocabulario. Entonces, por eso digo, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Claro. Sí, sí, sí. Y finalmente, pues mira. A ver, dicen aquí, dice Roberto Carlos López, mentira. Si se dice discapacidad, no se dice capacidades diferentes. Tienes que corregir eso. No se debe decir que no le da vergüenza. A ver, a ver, Roberto, primero no me estás entendiendo lo que yo dije, ¿no? Es que ese es el problema, que interpretan como les da la gana y lo malinterpretan, ¿no? Lo manipulan. Porque yo no estoy diciendo... O sea, yo de hecho lo dije, a ver, en el teletón se dice discapacidad. No sé cómo se le diría a una persona que no tiene, o una parte de su cuerpo tiene una prótesis. Lo dije así, subrayado. Una persona con prótesis. No, lo dije subrayado. No sé cómo puede regresar al programa. Entonces, a ver, desde ahí. Fíjate nada más, estamos en vivo y lo podemos aclarar. Galilea no lo puede aclarar. Exacto. Porque no estaba en vivo, ¿no? Pues sí, hasta el otro día que va hoy y ya dice, oigan lo que quise decir. Exactamente, nosotros estamos en vivo y sí lo aclaramos y así somos frontales y ni modo. Dice, ahí se pasa, no fue nada malo lo que les dijo, ahora no se puede decir nada, todo les parece mal. Dice Miriam. Nosotros hablamos, de hecho, de lo que dicen en redes sociales y toda la cantidad de hate que le fueron a aventar a Galilea por este comentario, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué se tiene que avergonzar de su cuerpo? Esa Galilea siempre imprudente. ¿En qué canal se ve la casa de los famosos en Telemundo? Un saludo desde Río Córdoba, dice, saludos a Tomasito, dice Pablo Luciano de la Fuente. Dice, yo quiero que gane Pappercut, esto supongo que es en la Madraga, ¿no? Amo la Madraga 4, dicen aquí, ahí está, ¿cómo ves? ¿Cómo veo? Dice Esteban Loaiza, es que Galilea no terminó la primaria. No, Esteban, lo que pasa es que esos términos ofenden actualmente, o sea, son nuevos. Sí, exactamente. Y no se dicen por ofender, yo no creo que Galilea haya ido a ese programa a ofender a alguien, ¿no? A ver, la Real Academia de la Lengua, ¿qué dice sobre la palabra discapacidad? A ver, vamos, vamos, porque este es un punto importante, porque además es un programa que sí está siendo viral, y que sí creo que es importante ponerlo muy en claro. Claro, a ver, dice Javi CGS, Galilea lo hizo muy bien y estoy enteramente de acuerdo con ustedes, y mi hermano tiene discapacidad y para nada lo tomo como ofensa. Aquí está, la Real Academia de la Lengua. La palabra discapacidad significa falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Falta o limitación. O sea, estamos hablando de que le falta una parte de su cuerpo y por eso tiene una prótesis, ¿no? Que sustituye la falta, lo que le falta. Exactamente, y eso hace que no se limite, o sea, finalmente. Entonces, Galilea dijo la palabra correcta, ¿no? Y lo felicitó por estar ahí orgulloso, ¿no? O orgullosa, no sé, cómo le gusta que le hablen, si por él o por ella, ¿no? Sí. O por ella. Porque va por la vida feliz con su prótesis, ¿no? Entonces, lo que dijo Galilea, que padre que no te avergüences, que estés contento, ¿no? O contenta. Ahora que dicen que el comentario de ella fue innecesario, pues depende de quién lo quiera ver y siempre, y el productor lo acaba de decir hace unos momentos, es muy, aquí el asunto está en la intención. La intención siempre marcará todo. Si en la intención de Galilea está un halago, en decirle, eh, 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 tú muy bien, ¿no? Ajá. Tú puedes, adelante, va, triunfa, ¿no? Es que, ¿a poco no? Cuando estás con tus amigos, a veces que les dices palabrotas y no lo toman como ofensa porque saben cuál es la intención, ¿no? Exactamente. Oye, no, no, yo, yo soy la persona, yo, a mí, yo creo que me cancelarían y además de que al 90% de la humanidad nos cancelarían por cómo les hablamos a nuestro entorno directo, ¿no? Porque, porque al jugar, ¿no? Exacto. Juegas y les dices cosas. Y, 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 y si vas con tu pie de enemigo y se lo dices, pues es una ofensa, ¿no? Ah, claro. Ok, sí. Ahí está, ahí está la diferencia. Mira, me encantó este comentario, te amo, Icaro Castro. Dice, hola chicos, dudé un año, duré un año sabático y tuve libertad de verlos a cualquier hora, pero ahora negocié con mi jefe de comer de 1 a 2.30 para verlo. Eso, tú muy bien. Qué bonito. Eso es una larga. Venga, muchas gracias. Icaro, muchas, muchas. Ya nos hiciste el día, ya venga lo que venga después, tú ya nos hiciste el día. Así es. Con eso nos quedamos. Gracias.